¿Te identificas con un pueblo originario y quieres votar por sus candidatos a la convención constituyente? Si hablas una lengua indígena, mantienes su cultura y en tu vida llevas práctica de pueblo originario, tienes derecho a auto-identificarte. Si estás casado o casada con personas de pueblo originario, también tienes derecho a auto-identificarte. Si tus antepasados vivían en comunidades y llevan un apellido en lengua indígena y este no figura en tu carnet, también tienes derecho a auto-identificarte. Por eso llena dos copias de la declaración jurada de auto-identificación del CERVEL y fírmala ante un ministro de fe. Estos pueden ser secretaría municipal, notaría, registro civil o un ministro autorizado de CONADE. También puedes firmar presencialmente en oficinas del CERVEL. O ingresa a la página registroindígena.cervel.cl usando tu clave única para hacer este trámite. Además, recuerda que la institución que autoriza tu declaración también está mandatada por ley a enviar tus antecedentes al CERVEL. Ojo, el plazo para realizar este trámite es hasta el 25 de febrero. No lo olvides. Auto-identifícate y participa para que las naciones originarias escribamos la nueva Constitución. Fante puy, pulamien. Mañung, neita, mike, yugun. Teo callar.